Está por vencer el plazo para que el Consejo Superior Universitario reciba los expedientes de los aspirantes para magistrado titular ante la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2021-2026. Este plazo vence el próximo jueves 9 de junio y por el momento aún no se tienen registro de personas algunas que ya hayan presentado o hayan dejado su papelería. La misma está siendo recibida en el edificio Sixtino 1 en horario de 8.30 de la mañana a 15.30 horas. La recepción de estos expedientes se trasladó a este lugar debido a que las instalaciones del campus central de la Universidad de San Carlos fueron tomadas por estudiantes. Asimismo recordemos que el pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad está integrado por cinco titulares y cinco suplentes y por tanto la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el Presidente de la República, el Colegio de Abogados y la Universidad de San Carlos de Guatemala tienen que designar a sus representantes de los cuales aún falta el de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También recordemos que en la elección del 2021 el Consejo Superior designó a Gloria Porras como magistrada titular, sin embargo, tras una acción legal, la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir la convocatoria argumentando que Porras no tiene trayectoria como docente universitaria y por lo tanto no cumplía con este requisito. En Nuevo Mundo Noticias, Brian Choi. Gracias por ver el video.